Que calor, que calor que tengo yo, que levante la mano como yo El que quiere una chelita helada, el que quiere una chelita helada Y las chelitas ahí, 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 las chelas arriba Que levante la mano el que quiera tomar, el que suda en el micro cuando va a trabajar Si camina una cuadra y no jala una más, se toma una chelita y rico va a refrescar Se toma una chelita y rico va a refrescar Que levante la mano el que quiera tomar, y con una chelita ya deja de sudar Que levante la mano el que quiera tomar, el que quiere una calor acabada Y que con el verano sí se quiere quedar Que calor, que calor, oh, 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 una chelita, una chelita, una chelita Y acaba con el calor